qué onda vamos continuando con esta serie de enseñan como experto y bueno pues a los que no me conozcan soy adan y saiz y que volquen bueno entonces como a lo mejor algunos supieron nos enteraron pues estos cuates de solidworks se les ocurrió regalar un montón un montón de certificaciones nomás por atender al 3d experience world como pues prácticamente todas las sabedas y por haber si tenías un pase vip al evento o 8 certificaciones y entrabas como estudiante y entrabas a ciertas sesiones pero bueno tal se les ocurrió regalar todas hasta las de experto entonces yo aquí ya en mi canal de youtube ya tengo pues varios cursos o más bien varios vídeos como de preparación que te podrían ir ayudando para eso te dejo ahí unos vinculitos por acá arriba en algún lado bueno total ahí te voy dejando algunas cosas y bueno ahorita vamos a continuar con lo que es el examen de muestra de preparación para la certificación de miembro estructural entonces ahorita este vídeo a lo mejor se hace un poquitín largo espero que no más que nada voy a tratar de mantenerme como que en el tiempo que te dan que es como media hora pero bueno o sea muy seguramente pues vas a aprender un montón de truquillos que te podrían ayudar ya para lo que la certificación como tal ahora nada que ver pero pues así rápido antes de que se me pase pues en mi página de mi página web adn6.com pues le llamo el netflix de los cursos solidworks donde tengo cursos para preparación de un montón de certificaciones por si lo quiero checar pero bueno vamos al grano entonces acá para que lo veas está entonces bueno acá voy a dividir mi pantalla en dos mitades de un lado voy a poner el solidworks y acá voy a poner el examen de muestra acá abajo en lo que es la descripción te voy a dejar el vínculo para que puedas descargar lo que es este examen de muestra que pues es vilmente un pdf y trae también lo que es pues un archivito que es el que hay que como que tomar de referencia para hacer lo que son miembros estructurales o perfiles como quiera tengo otro vídeo aquí en el canal youtube de cómo personalizar perfiles que también te lo dejo por ahí arriba pero bueno vamos a empezar a ver se supone que bueno el examen de verdad dura dos horas necesitas bueno son 26 preguntas bla 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 entonces bla 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 esto no me interesa vamos a hacer el examen de muestra porque esto vinieron a mil años ya me aburrí a ver a esta entonces donde dice el examen de práctica empieza en la página siguiente lo que ya no vi es cuánto tiempo se supone que debería tardarme en hacer este examen de muestra por aquí en menos de 25 minutos entonces bueno ahorita debo tardarme menos de 25 minutos con todo y el intro o sea que ya perdí casi tres minutos nomás en estar viendo esto entonces preguntas utiliza estas imágenes de referencia para responder la primera pregunta entonces van a ver hay un perfil que tiene la medida de a la medida de b y luego pues tiene este espesor de 10 y lo que tiene un redondeo de 5 por 4 o sea 5 milímetros de radio 4 esquinas y aparentemente a partir de este perfil se tiene que crear y lo va a hacer pues ya lo que es esto entonces van a ver aquí te dice pregunta uno construye este en milímetros dos decimales al material 1060 aluminio densidad bueno este ya la trae el material por favor utiliza el valor de a como 60 y b 90 y con esto es un perfil de vuelmen como se muestra en la imagen el centro tiene que estar en el origen asegura que el perfil tenga los puntos de perforación en los puntos medios de cada una de las líneas externas horizontales y verticales llama el nombre wldm-ex1 y guárdalo en la biblioteca de perfiles de memoria estructural para que se pueda utilizar para hacer piezas abre el archivo a que tiene un croquis 3d y utilizando ese perfil hace una pieza como se muestra hace la alineación del centro del perfil en el croquis 3d y utiliza la opción de end meter bueno esta esta lo ahorita lo muestro porque viene en español pero no está en meter es como pues no se recorte final para que todos se recorten entre sí checa lo que es el peso de los cuatro segmentos a la masa total de la pieza entonces dice cuál debe ser la masa total de la pieza muy bien entonces empecemos por lo primero te dice pasas un perfil nuevo y guárdalo en la carpeta de perfiles ahorita no me voy a distraer mucho en explicar cómo hacer el perfil para eso te vuelvo a dejar el vinculito aquí arriba de el vídeo donde explico cómo hacer todo esto de la biblioteca de perfiles porque si es mucha explicación y conviene ponerle atención tranquilamente pero bueno ahorita lo voy a hacer voy a hacer un documento nuevo de pieza vamos a hacer este perfil pues como te dice es meramente que ahora meramente aquí en alzado lo voy a decir que me haga un rectangulito de aquí del centro con sus medidas esta de a era de 60 esta debe era de 90 me dice que hagan aquí una equidistancia hay una equidistancia de 10 para esto pues voy a usar tal cual existen ser entidades de 10 por dentro nada más y pues unos redondeos de 5 milímetros en las cuatro esquinas aquí un atajo que a mí me gusta utilizar de hecho lo voy a hacer diferente para mostrar un truquillo ahí les va voy a deshacer lo que fue la equidistancia le voy a decir aquí que me haga lo que es los redondeos de 5 milímetros y si hago el cuadro de selección ya me hace los redondeos en las cuatro esquinas bueno aparece una advertencia que dice que oye si lo agrega se van a eliminar esas propiedades y está bien entonces bueno es que bueno si se agrega nomás uno esta condición de punto medio me va a causar conflictos porque este lado quedaría más corto de acá y este sería más largo y pues ahí se vuelve loco y va a tener problemas pero como estoy seleccionando las cuatro esquinas no hay bronca ahora si yo hago esto después de lo que es el la equidistancia en la equidistancia luego me va a seleccionar también las esquinas de adentro y esas no llevan redondeos pero si lo hago antes de la equidistancia aquí lo que va a pasar es que al hacer la equidistancia equidistancia de entidades voy a decirle aquí que me agarre este me está seleccionando la cadena invertir dirección y aunque en teoría también me debería hacer la equidistancia de este radio de aquí de 5 milímetros pues sabemos que 10 milímetros es más grande que el radio y estas esquinitas se las come o sea me queda esto recto entonces me conviene hacerlo de esta forma que de hecho es más o menos lo que se marca aquí no sé si alcanzan a distinguir que aquí se ven unos cuadritos amarillos estos cuadritos amarillos que marca aquí es precisamente porque se está comiendo lo que es esta esquina pero en el caso que no lo hayan notado antes pues bueno ya ya se la saben qué pasa esto entonces hay los truquillos siempre les enseño muchos truquillos ya que tengo esto ahora sí para guardar esto como un miembro estructural funcional como no tengo configuraciones tengo que tener cuidado con las carpetas en la que los guardo entonces esto primero que nada lo tengo que seleccionar tengo que preseleccionar el croquis para poder guardarlo como perfil le voy a decir aquí que me lo guarde como le voy a cambiar lo que es el formato a que sea el sld lfp que dónde está aquí está no este es for tú me equivoqué aquí está el library feature part que es sld lfp solidworks library feature part bueno este es el formato para los web para que funcione tengo que preseleccionar lo que es el croquis pero antes de guardarlo lo tengo que guardar en la carpeta de web o sea tengo que tener mucho cuidado de en qué carpeta se debe guardar si queremos ver qué carpeta es y no sabemos bien cuál de todas estas es nos podemos ir aquí a lo que es herramientas a las opciones de sistema está herramientas opciones en opciones de sistema y ubicaciones de archivos aquí ubicaciones de archivos aquí debe de estar por ahí regada lo que es la biblioteca de perfiles para miembros estructural que debe venir perfiles de pieza soldada así se llama perfiles de pieza soldada aquí me dice la ruta la ruta es esta c program file solidworks corp solidworks lang spanish volumen profiles allí tengo que poner lo que es este pues esta biblioteca entonces bueno voy a abrir la carpeta nomás para tener allí como que a la mano vamos a abrirla por acá bueno de aquí me voy a ir a c en c a c luego program files ahorita lo voy a hacer rápido porque no quiero perder tiempo en esto c donde estás program files se llama archivos de programa en español aunque aquí diga en español en el sistema operativo lo toma en inglés entonces archivos de programa para que sepan que el idioma también de repente complica un poquitín las cosas bueno c solidworks corp solidworks y luego lang spanish y luego volumen profiles entonces aquí en esta carpeta debe de estar ahora aquí en esta carpeta lo menciono así rápido pero de nuevo esto pues lo menciona en el otro vídeo más a detalle aquí en esta carpeta tenemos una carpeta por cada uno de los que reconozca wellmens o miembro estructural como estándar entonces aquí en cualquiera de estos de estándar lo podríamos poner ahora yo podría hacer uno completamente nuevo por ejemplo le voy a decir que me hago una nueva carpeta que esta carpeta se llame no sé examen de muestra examen de muestra dentro de esta carpeta examen de muestra yo no puedo poner esta pieza directamente aquí dentro porque no tiene configuraciones si este archivo de perfil tuviera configuraciones allí sí sí lo puedo poner pero como no tiene configuraciones tengo que hacer otra nueva carpeta que esta nueva carpeta sea la del tipo entonces esta carpeta de tipo lo voy a poner nomás como perfil cuadradito nomás por ponerle alguna cosa a perfil cuadradito y ya que tengo ahora sí esta carpeta dentro de esta carpeta perfil cuadradito es donde debo de guardar lo que es este archivo de biblioteca entonces lo voy a agarrar de aquí perfil cuadradito esto lo voy a copiar o sea voy a copiar la ruta que me da aquí windows para la hora de guardarlo aquí pues no va a tallar te lo voy a decir aquí de nuevo archivo guardar como antes de que se me pase muy importante que no les pase a ustedes hay que preseleccionar el croquis ya lo dije pero lo vuelvo a mencionar hay que preseleccionar el croquis preselecciona el croquis archivo guardar como y lo voy a decir aquí que sea sld lfp donde estás sld lfp aquí está y aquí voy a pegar la ruta de las carpetas ya para que me vaya directamente a la que se llama perfil cuadradito de nuevo muy importante esto de la carpeta extra de perfil cuadradito aquí ya está lo voy a poner aquí me dijo que lo guardara con un nombre específico lo voy a guardar con ese nombre me dijo que se llame así wld wld-x1 ahí está entonces ya estoy guardando esto a veces pasa esto cuando les pasa esto de aquí y qué bueno que me pasó para decírselos y que lo sepan y que no les pasen el examen si te pasa esto te dice oye pero que no lo puedes guardar allí porque no tienes permisos y esto es por un tema de windows que windows no le da permisos de lectura perdón de escritura a tu usuario dentro de windows o sea aunque tú eres el admin no eres el admin realmente entonces no te deja guardarlo directamente entonces como alternativa algo así rápido para no perder tiempo en el examen de certificación es que le voy a decir que pues me lo guarde le voy a decir que no le voy a decir que me lo guarde no sé en escritorio temporalmente que lo guarde en escritorio pero no me sirve tenerlo en escritorio entonces yo lo que tengo que hacer es que me tengo que ir a lo que es mi escritorio no están ahorita me voy a regresar a esa carpeta me voy a ir a escritorio voy a buscar la pieza esta del perfil que acabo de guardar esta la voy a copiar control c y me voy a regresar a la carpeta del perfil cuadradito y aquí la voy a pegar si lo haces con windows por lo general si te dejo aquí nomás te dice oye necesitas permiso le haces continuar y ya quedó pero no te deja que solidworks guarde directamente en esta carpeta entonces qué bueno que me pasó a mí aquí para que no te pase tiene el examen total ya tengo lo que es mi perfil este ya lo puedo cerrar tranquilamente porque ya sé que ya está bien guardado entonces me voy a regresar a lo que es la carpeta donde tenían las piezas de este examen de muestra esto estaba acá entonces bueno luego te dice que abras el archivo que se llama a a que por cierto me faltó ahorita que me acuerdo me faltó algo en el perfil me voy a regresar al perfil a ver si me deja guardar los cambios porque este necesito abrirlo y editarlo déjenme lo hago tatito más pequeño lo voy a abrir no me va a dejar abrirlo y editar bueno que es lo que tenemos que hacer aquí para evitar que nos cause problemas lo ideal es que nos vengamos hasta acá hasta la carpeta de solidworks corp esto es un relajo para arreglar esto de que no me deja abrir ni guardar ni editar los perfiles a esta de solidworks corp solidworks corp hay que decirle propiedades hay que decirle aquí en seguridad hay que decirle aquí en nombre de usuario paquetes no sé qué en opciones avanzadas por acá debe de venir lo que es el usuario que ahorita pues el usuario pues debo de ser yo donde está acá está usuarios y no estoy a 162 no 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 quién sabe dónde dónde estaba o será que en eso cambiar permisos cambiar permisos vamos a ver control total aquí bueno sí creo que sí es esta permitir usuarios lectura de ejecución vamos a cambiarle cómo se cambia doble clic ahora resulta que no me deja cambiarlo acá entonces no se me hace que era más bien acá en editar editar permisos aquí ok bueno el usuario soy yo usuario permitir control total modificar aplicar aceptar que se aplique a todo esto a lo mejor tarda un ratillo espero que en este caso no tarde rato porque el tiempo está contando me tengo que tardar menos de 25 minutos y ya llevo 13 y todavía no hago ni la primera respuesta pero bueno y ahorita que acabe de hacer todo esto que espero que no tarde mucho pues ya debería de poder ahora sí editar y guardar los perfiles sin problemas sin tener que guardar la parte entonces conviene que hagan esto antes de que presenten la certificación porque no quieren perder tiempo con esto en la certificación háganme caso y créanme lo se los aseguro pero ahorita vamos a suponer que ya me está acabando estableciendo información bueno vamos a suponer que ya acabo entonces bueno de regreso acá la carpeta del perfil cuadradito déjenme intento abrirlo si se fijan ahí ya no me dijo nada de que se va a abrir como sólo lectura ahora sí ya no tuve ningún problema y todo para darme cuenta que si tenía estos puntos medios o sea que lo pude haber dejado como estaba y de hecho aquí aunque no parezca esto es un punto cuando se hace el redondeo la esquina se queda como una intersección virtual ah pero bueno acá por ejemplo no tengo entonces bueno me convendría agregarlo nomás por por precaución voy a agregar aquí un punto que va a ser mi intersección virtual y bueno podría agregar otros acá nomás como pues para estar seguro bueno total entonces este ya le voy a decir que se guardan los cambios y lo voy a cerrar si se fijan aquí ya no me la hizo de emoción de que no tienes permisos no sé qué porque ya acá le cambié los permisos a la carpeta solidworks corp entonces esto háganlo porque también esto lo que luego también les marca el error de violación en recursos compartidos no sé qué es por esto por los permisos bueno ya aproveché este errorcillo para explicar otra cosa pero bueno entonces regresando aquí entonces me dice hace este perfil utiliza lo que es el huelmen acá vámonos a huelmen que no no lo tengo habilitado acá está miembros de piezas soladas entonces pestaña piezas soldadas miembros estructural entonces si todo sale bien aquí en el estándar ya me aparece esta de examen de muestra ahora si mi perfil no tiene configuraciones y no hice la carpeta extra aquí no voy a poder seleccionar nada si tiene configuraciones cada el nombre del archivo me va a aparecer aquí como tipo y el nombre de la configuración a aparecer como tamaño y si no las tiene que es el caso aquí como tipo me va a aparecer el nombre de la carpeta entonces aquí me va a aparecer la carpeta de perfil cuadradito aquí está y dentro de la carpeta perfil cuadradito me va a aparecer el nombre del archivo que es el que le puse wldm x1 aquí está wld x1 grupos y bueno aquí ya no no tiene mucho chiste nomás te dice que lo pongas ahí pues como que con el centro o sea que se vea más o menos así como este ya lo que voy a hacer voy a agarrar lo que es el perfil este 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 de aquí este de aquí y me dice que utilice en meter option to joint no sé qué que es en meter me parece que es pues esta de aquí que es como a inglete de hecho no sé por qué no le pone el nombre es que bueno es extremo a tope extremo a tope y este es como a inglete bueno total me dice que deje ese entonces aquí ya lo voy a dar a aceptar me decía que el material iba a ser aluminio 1060 entonces esto lo podemos buscar bueno esto de buscar fue a partir de la versión 2020 entonces si tienen versiones anteriores a lo mejor no van a tener esta opción de buscar en los materiales pero no puedo buscar en los materiales la aleación 1060 para no perder tiempo aplicar cerrar si no bueno lo van a tener que buscar en aluminio 1060 bla bla y bueno si todo sale bien vamos a checar aquí en la pestaña de calcular las propiedades físicas 18 101.41 gramos o sea la opción c entonces ya tengo lo que es la primera pregunta bien y me quedan ocho minutos para acabar lo que es este examen entonces vamos a darle prisa bueno vamos a ver ya tengo la primera hora dice ok utiliza lo que son estas imágenes para la pregunta 2 entonces te vienen estas opciones ahora aquí les voy a enseñar un trucazo de cómo poder hacer esto esto se tiene que hacer con un croquis 3d si ustedes intentan hacer esto con líneas en un croquis 3d de esta línea y luego este arco luego esta línea van a tener dolores de cabeza fuertes en las noches porque es muy complejo hacer esto hay un atajo que le sirve para este ya para la certificación real no recuerdo bien creo que también hay alguno que se puede hacer parecido pero bueno ahí les va voy a hacer una pieza nueva pieza nueva y le voy a decir aquí que me haga en el plano planta un croquis normal común y corriente que va a ser un rectangulito lo voy a empezar de aquí del origen porque van aquí aparentemente aquí es donde está el origen el eje z el eje x el eje z entonces vemos pues aquí el eje x el eje z está hacia abajo entonces estoy en la orientación correcta ya no malo voy a agregar acá lo que es un arco tangente esto de arco tangente en caso de que no se lo sepan estoy haciendo una cadena de líneas pero si regreso al punto inicial puedo hacer este tipo de arcos y bueno ya no más voy a cambiarse constructiva le voy a poner las medidas esto va a ser de 1000 y este va a ser de 1700 y si se fijan aquí me da un ángulo de salida de 100 grados en lo que sería como que está cara sabiéndolo de lado igual aquí me da un ángulo como de 100 grados y viéndolo desde arriba pues aparentemente ese ángulo de salida es constante entonces ahí les va pues si yo agarro esto en 1700 mil y le digo que me haga una extrusión con una altura de 700 y le digo que me haga el ángulo de salida pues no de 100 más bien es de 10 porque serían los 90 a la vertical más 10 para tener el ángulo total de 100 grados acuérdense que estos 10 grados es medido respecto a la vertical entonces 10 grados hacia adentro tengo lo que es este sólido y lo que puedo hacer y ese es el truco lo voy a mostrar desde arriba ahí les voy a hacer un croquis 3d donde voy a seleccionar todas las aristas para esto presionando la tecla v nace un filtro de aristas perdón vértices me equivoqué era la letra e con la letra e más el filtro de aristas para agarrar todas las aristas decirle convertir entidades y ya tengo lo que son todas las aristas convertidas a microquis 3d con f 5 mostramos lo que son los filtros aquí vemos que el atajo para el filtro de aristas era la tecla e y con f 6 los desactivamos entonces activamos todos los que estén activos f 5 para mostrar y f 6 para desactivar todos los filtros activos el atajo x para cara sube para vértices y para aristas bueno total ya tengo lo que es microquis 3d desde un halo esto lo voy a ocultar para quedarme nomás con el croquis 3d y bueno todavía me quedan cinco minutos entonces vamos a hacerlo rápido entonces en cinco minutos me dice que ya es el croquis 3d ya que tienes el croquis 3d todos los elementos se puede asumir que están en el plano planta todas las dimensiones checa los parámetros dimensiones o sea bueno como que pone atención para que vea lo que se hace hace el croquis con relaciones al origen así como se muestra o sea que esté el origen aquí muy importante para el centro de gravedad y después de que hace el croquis 3d selecciona todos los elementos del croquis y checa en herramientas medidas para ver la longitud total de los elementos del croquis 3d entonces esto es acá que editas el croquis seleccionas todas estas y te vayas a herramientas está bueno aquí calcular calcular y y medir para que te dé la longitud total la longitud total 13 924 milímetros aquí todavía no me da la respuesta pero bueno vamos a ver las respuestas por acá abajo 13 924 puntos 58 entonces ya tengo lo que la respuesta de la pregunta 2 entonces vamos a ver qué dice ok para la pregunta 3 dice ok está la pregunta 3 entonces observando lo pues vemos que son perfiles aquí abajo perfiles acá arriba este pues se recorta por la tangencia aquí este se recorta este sobrepasa este sobrepasa aquí igual entonces hacen esos perfiles allí entonces eso que hagas la pieza igual alumina de 60 utiliza el mismo perfil vuelve en ex y en este vuelve ex uno que hicimos al principio que quede centrado utiliza esta opción de en bot uno que es pues eso de que se pasa de un lado y no del otro y hagas esto bueno ahí les va entonces piezas soldadas miembro estructural el perfil ya está definido por default entonces el primer grupo va a ser pues estos perfiles este aquí este de aquí este de aquí y este de aquí con la opción de recorte ahí está esta es la buena la primerita lo voy a dejar así tal cual le voy a decir el nuevo grupo y ahora voy a agarrar lo que es este de aquí este de acá este de acá y este de acá igual con esa opción de en bot uno o sea esta y la vamos a ver aceptar material y tal material bueno aquí lo voy a buscar en aleación 10 60 aplicar cerrar y vamos a ver calcular propiedades físicas me está pidiendo lo que es el peso chica el peso 33 700 que tres millones trescientos setenta mil no sé cuántos gramos vamos a ver cuánto decía acá me pasé a ver a lo mejor hay un detallito importante aquí masa porque tengo tres millones de gramos será que este todo está en milímetros aleación de 60 en gramos 3 millones de gramos 15 cuantos millones de toneladas milímetros milímetros todo está bien volumen de dónde sacó tantos milímetros cúbicos se me hace que es algo que no está no me está haciendo correctamente ah pues sí es cierto pues tengo esta cosa de aquí con razón tengo un peso así exagerado pues no no le había quitado pues por eso tengo quien sé cuántas toneladas entonces que no les pase lo que a mí algo muy fácil es que lo puedo seleccionar aquí lo borro le digo o sea con presionar la tecla suprimir está la opción de eliminar sólidos ya que lo borré horas y propiedades físicas ahí está que no les pase lo que a mí si usan este tajo pues tengan cuidado cuál es el peso total como quiera 77 kilos pues no es ninguna de estas respuestas interesante entonces también probablemente algo estoy haciendo mal que estoy haciendo mal 1060 ah no es que estoy viendo las respuestas de la 4 si es cierto la respuesta es de la 3 a ver la 3 77 ya decía yo que sí yo digo que estoy haciendo mal no ahí está 77 sí sí estaba bien entonces ya se me está acabando el tiempo que bueno técnicamente técnicamente empecé después bueno entonces te dice ok para la pregunta 4 pues agrega lo que son estas como patas igual con el mismo perfil de aquí las patas pues tienen que tener esta alineación así como que en este sentido voy a utilizar este mismo este mismo lo voy a editar para agregar lo que son las patas voy a agregar un nuevo grupo que va a ser aquí aquí sí lamentablemente cada pata la tengo que agregar por separado nomás voy a tener cuidado de que esta pata esté girada 90 grados pero 90 grados no me queda porque como esto viene con un ángulo en dos ejes o respecto a dos planos aquí tengo que utilizar esta opción que dice alineación para que la alineación me la dé por ejemplo respecto a esta arista o sea que vaya alineado con esta arista y así en vez de estar jugando con el ángulo pues ya decirle exactamente cuál va a ser la alineación y por haber editado el mismo perfil este ya se está recortando a los otros dos entonces ya nomás tengo que hacer lo mismo con las otras patas un nuevo grupo de nuevo lamentablemente aquí sí tengo que hacer una pata por grupo lo voy a decir igual que me lo gire 90 grados pero como quiera al final lo voy a reemplazar por la alineación siguiendo lo que es esta arista voy a hacer el nuevo grupo que va a ser esta pata de acá le voy a decir también otra vez que gire 90 grados que la alineación vuelva a ser esta arista y luego voy a hacer otro nuevo grupo que va a ser esta pata de aquí y lo mismo 90 grados alineación esta arista y pues bueno lo voy a dar a aceptar ahí ya se está poniendo ya se está poniendo alineado como se ve que lo muestra aquí ya nomás cuidado con estos recortes porque aquí por ejemplo me está extendiendo un cachito cuando no debería ser así entonces aquí voy a checar este vamos a editar la operación en caso que les pase como quiera a lo mejor hay que usar la opción de de que estos tres grupos no se estén recortando que bueno cuando no te lo da aquí directamente lo puedes hacer dándole click aquí a las esquinitas le dices que el orden del recorte es el mismo lo voy a tener que recortar a mano lo voy a tener que dar a aceptar ahorita como no quiero perder tiempo porque ya se me acaba el tiempo le voy a decir aquí piezas soladas que me recorte o me extienda los sólidos que me haga el recorte de estos cuatro estas cuatro patas respecto a dos caras que va a ser esta de aquí y esta de aquí normalmente esto ya es un buen trabajo identificando que cosas se van a quedar y que cosas se van a perder por ejemplo aquí ya me dice que esto se mantiene que este piquito de abajo se rechaza que es lo que me interesa le voy a dar a aceptar y aquí vemos que ya se recortó que ya no se extiende así este pedacito raro me estoy tardando un poco más de lo normal pero es porque lo estoy explicando pues ahí dispensen y bueno si checo las propiedades físicas calcular propiedades físicas 94.379 que es esta 94.379 entonces ya estamos bien también pregunta 4 y pregunta 5 dice utiliza las imágenes para que esta esquinita quede así esta esta tiene su chiste ahí les va lo que tengo que hacer aquí para esta esquinita para que solo esa esquina esté así le voy a decir aquí en este perfil y bueno primero a este reportar extender tengo que quitar este bueno no de hecho ahí les va es que bueno si tengo que venirme antes de que se haga este recorte porque no me sirve como quiera el recorte no afectaba a este sólido realmente pero no hay los dados de la esquinita tengo que editar el perfil tengo que darle clic aquí a la esquinita a esta mera esquina y aquí en la esquina le tengo que decir que estos dos grupos que se están intersectando en esa esquina que es el grupo 1 y este grupo 2 que bueno no era ni siquiera el grupo 2 era realmente como el grupo 3 tengo que cambiar el orden de recorte que es como la prioridad que tiene o la jerarquía por ejemplo si a este le digo que su jerarquía sea 1 aquí ya vemos como se está haciendo ahí como que una esquina si a este le digo que su jerarquía sea 2 ahora más bien estos se van a recortar a este de aquí pero si los dos tienen la misma jerarquía o el mismo orden o sea si los si estos dos grupos tienen el mismo orden la misma jerarquía pues ya se hace como esa esquina de triangulitos por decirlo así donde ya se está recortando en automático todo eso queda medio rara queda medio fea pero pues así se ve aquí en la imagen también o sea se ve que esto queda ahí un excedente pero pues esto es lo que te están pidiendo luego te dice ok modifica la esquina para que esos segmentos estén juntos y luego selecciona lo que es esa pata vertical de esa esquina y checa la masa solo de esta pieza o más bien solo de este sólido entonces propiedades físicas esto voy a borrar las elecciones para decirle que me haga el cálculo no más de esta 4.602 gramos vamos a ver acá cuánto me dice 4.602.9 gramos .09 gramos ahí está entonces con esto ok me tardé un poquito más porque me detuve a explicarlo de lo de cómo cómo arreglar el problema de que no te deja guardar en el archivo y todo eso pero bueno hay dispensa en que me haya tardado más de lo normal pero pues ya con esto pues se dan una buena idea de más o menos lo que viene en la certificación de Wellments y también varios trucos y varias cosas que les podrían llegar a pasar y que esperemos que no les pase porque como ya vieron lo que me pasó a mí espero que ya ustedes vayan cambiando desde ahorita lo que son todas estas propiedades de Windows para que no tengan el problema de guardar el problema de sobreescribir y todo esto en la carpeta de Wellments y pues que no les pase esto en la mera certificación porque imagínense si de por sí el tiempo es contado y luego uno se pone nervioso y se presiona ahora con este tipo de errores en Siena que bueno que me pasa a mí para que no les pase a ustedes bueno hasta aquí lo voy a dejar chavos espero que hayan aprendido un montón de cosas acuérdense que está mi página de los cursos de Solidworks que es el Netflix de los cursos Solidworks adn6.com ahí pueden aprender todo esto que acabo todo esto que acabo de enseñar de Wellments ahí viene hay un curso está súper barato súper padre súper completo no más que la gente luego no los quiere porque como los explico muy bien y me tardo mucho tiempo explicando bien las cosas pues no se sienten que pierden su tiempo por estar aprendiendo pero bueno espero que tú no seas de eso que tú valores el tiempo de aprender que valores el costo y todo eso y pues checa mis cursos y pues suerte con las certificaciones ojalá que las pases todas y ya luego me presumas tu certificación de experto nos estamos viendo que no se sienten pues no se sienten Gracias.